Bueno, pues como es norma de todos nosotros, como ustedes sabrán, aquí en la provincia hay lo que se llama un manejo integral de las situaciones. Y esto es una reunión de trabajo con el señor gobernador, que dicho sea de paso, cada rato lo hacemos. Y entonces estamos aquí planteando algunas cosas que nosotros entendemos, que es una pieza sumamente sin economía importante, para ayudarnos a resolver. Por mucho que ustedes vean y analizando lo que ustedes están, las imágenes que están tomando, el contexto le dice que se está trabajando con la seguridad solar. Así es. Bueno, nosotros pues tenemos aquí hoy la grata visita de las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional de los diferentes departamentos. Esto es algo, como decía el magistrado, que siempre nosotros tenemos el privilegio de tener, o sea, la visita de todos ellos. Porque, como he dicho en los últimos días, nosotros hemos venido trabajando en la dirección de planificar el desarrollo y la seguridad de Moca. Hemos estado, pues, tratando de hacer o de tener un control de lo que tenemos para darles el uso adecuado en la dirección de garantizar que todos nuestros ciudadanos, que toda nuestra gente, pues puedan vivir en un escenario en mejores condiciones. Por eso es entonces, a pesar de que todavía nos faltan muchas cosas por hacer y por lograr, pero estamos en el camino, estamos asumiendo el compromiso, tenemos la voluntad y tenemos el sagrado deber de seguir trabajando para hacer posible el que podamos nosotros lograr con éxito nuestras responsabilidades. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Y bueno, y también de alguna manera confraternizar, porque no todo debe de ser preocupaciones. De alguna manera tenemos que intercambiar algunas ideas, darnos un abrazo, darnos la mano y decir, cuenten con nosotros. Y eso es lo que les estoy diciendo. Siempre deben de contar con la gobernación provincial, que siempre estará en primera línea apoyando el esfuerzo de cada uno de ellos. Bueno, como te decía el señor gobernador, el señor ministro, el ministro, el magistrado, pues esta reunión es con ese objetivo, de planificar y tomar las acciones que hay que tomar. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.